deliciosa temperatura la de hoy, hoy si me siento como en mi pueblo pero con un poco de brisa fresca estamos a 32 grados y hoy los saludos desde las playas de Dunkerque Dunkerque beach en la Francia para que se den una idea de la cantidad de gente que hay como está la playa en Dunkerque aquí hay un poquito más de vida en la playa hay hasta música y muchas sirenas es la primera vez que veo en las playas del norte un establecimiento con música alta tenemos que silenciar esta parte del vídeo porque estas son las playas francesas las playas del norte de Francia la playa de Dunkerque bonitas son muy bonitas no hay palmas como es de esperarse no hay cocos pero buena arena y bastante limpia eso sí es impresionante la gente tiene un grado de civilización envidiable no ves plástico por ningún lado no ves colillas de cigarrillo por ningún lado miren me impresiona esto esto es descata descatable destacable a los señores franceses impresionantes impresionantes ahora vamos tirando de Dunkerque hacia la ciudad de las dunas de Brahe siempre hay gente que tiene impulsos así como de repente sale corriendo a la nada pero bueno no mal que no lo atropellamos qué tal le parece esto lindas playas muchísima gente esperemos a ver cómo está la situación en Austin de hoy supongo que se debe ser impresionante aquí vamos nosotros avanzando despacio con calma algo que me ha sorprendido aquí también que los mul o las conchitas de mar como nosotros les decimos son también típicas estas zonas y comen muchísimas y no son nada caros te ponen una olla como de un kilo por 14 euros yo prefiero más el pescadito pero las multas me son deliciosas y hay mucha gente de Bélgica aquí también wow impresionante la cantidad de gente que hay voy a tratar de pararme aquí sacar alguna fotografía con la cámara de la playa tanto aquí tanto de aquí como con el teléfono miren para que se hagan una idea esto es impresionante a la manera similar para que se hagan una duración de la cámara de la cultura y se le llama una cosa mejor que para que se haya gustado esta acción para que se haga una leyenda esta acción de la parte interior que tiene una leyenda hasta que incluye su maravilla está ya a también está el calor sofocante, no se imagina lo sofocante que está el calor aquí hoy, wow, impresionante vamos a sacar un par de fotos aquí y seguimos porque el sol está bárbaro y hay que llegar sí o sí a usted porque no tengo el tiempo suficiente para rodar hoy hasta Bruselas y mañana debo trabajar y no necesito sentirme cansado, debo estar fresquito y la playa aquí es muy tranquila otra vez, el único lugar donde he visto música ha sido en ese lugar que pasamos hace unos minutos atrás pero del resto todo tranquilo decidí coger por aquí porque he de ver la ciudad por otro lado desde la playa bonita vista y desde aquí donde estoy parado hasta donde está el agua hay más o menos unos 200, 300 metros siempre hay vigilancia marítima mirando en especial a las embarcaciones pequeñas a los veleros que están cerca de la costa y a la gente que se está bañando de la orilla del agua hay una torre aquí con bandera verde que significa que se puede bañar y hay regados salvavidas en diferentes partes de la playa ¿por qué? porque este es el verano en la Francia bueno, me despido y voy a disfrutar de la playa un rato buenas tardes y saludos ¡Gracias!